Un placer para nosotros estar nuevamente en esta sección a la carta con nuestro querido chef Leo Verona. Gracias. Bienvenido. Ay, bienvenido, mi amor. Y te cuento que estos olores me tienen mal, Leo. No, y cuando lo pruebas va a estar peor. Ay, Dios mío. Hoy vamos a hacer algo especial para esa cena de San Valentín divina, para ese día de los enamorados, para que la pases divinamente y puedas hacerlo tú en casita. Y no tengas que irlo a comprar al supermercado, ni mucho menos. Sí, rapidito, sin ensuciar tanto, ¿verdad? Mira, rápido, fácil y afrodisíaco. ¡Oh! ¿Qué más se puede? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a pedir más. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos? Mira, vamos a hacer una ensalada muy fresca. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos los ingredientes que son, vamos a utilizar mandarina, mango, pimentón rojo, cebolla morada, los langostinos o camarones grandes, la papaya, aguacate, jalapeño, arrugula y tomates cherry. Bueno, vamos a comenzar. Primero. Yo también. Por favor, yo nada más de ver todo esto. Eso también no lo vamos a cerrar, o sea que apurémoslo. Mira, vamos para que los camarones vayan agarrando un poquito de sazón, lo vamos a colocar en la ensaladera y le vamos a poner un poquito de limón. Yo quiero dar una pregunta. Digo, ¿por qué le dejan siempre al camarón o al langostino o como lo quieran llamar, camarón jumbo, la colita? Mira, por estética. Te vamos a poner el verde, el aguacate. Y ahorita vamos a, aquí está, lo separamos. Le vamos a poner la papaya. O lechosa, como dice tu María de los Ángeles. Papaya o en Venezuela se dice lechosa, pero en la mayor parte de Latinoamérica se dice papaya. Lo conocemos como papaya. Exacto. Papaya, Rick. Papaya. No te es papaya. Entonces vamos a agarrar los tomates cherry. Ok. Esto lo podemos dejar por aquí. Exacto. Sí, para que todo el mundo lo vaya viendo. Picamos los tomates cherry rojas. Lo picamos en dos. Ah, buenísimo. Sí, porque queda muy grande. O sea, queda muy incómodo. Lo colocamos para acá. O sea, queda muy incómodo en el punto de comerse, lo queda muy grande e incómodo. No se vaya a atorar a alguien ahí. No se vaya a ahogar un tomate. Ok. Entonces lo picamos en el... Están maduros, están siempre en ese punto. Están en el toque. Ajá. Ya, tenemos ya casi lista la ensalada. Yo quiero probar eso, por favor. Que se ve. Tenemos que servirla de una manera. En unas copitas. Vamos a mostrarla a toda la gente para que vean. Miren los colores, lo jugosita que se ve todo, 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 todo. Mira, ya vamos a ver aquí. Claro, lo que te iba a decir, en el momento de servirla, tenemos que servirla en algo que luzque, en algo que se vea. Que se vea, en la atención. Que se vea, en la atención. Tenemos una copa aquí de Martini. Le vamos a colocar... La rúgula bajo, de base. Ajá, de base. Te hago una pregunta. Si yo la preparé antes de servirla, ¿puedo meterla en la nevera como para que se enfríe un poquito? ¿Se puede servir así? Sí, claro. Entonces, lo voy a hacer con las manos porque estoy usando guantes. La higiene de todo. La higiene de todo. Entonces, empezamos a servirla. Que esa cosa se ve deliciosa. No, no se imagina. Dios mío. No se imagina. Al que le preparen esto, señora, se va a demorar, se va a demorar más. Muy bien parada. ¿Oyó? Vamos a servirle aquí las dos. Dios mío. Leo, por favor, verás cortando tus redes sociales para que toda la gente que te quiera tener en esa cena especial, te llamen y te digan, Leo, auxílame, por favor. ¿Puedo leer lo que yo me muero por leer las cosas? Mira, mis redes sociales son en Instagram. Estoy como Leo Verona G. Y mi página web es leobreona.com. Está en el punto ideal. O sea, está una mezcla entre dulce, salado. Esto no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene... No tiene. El camarón. No, no, no. Voy con el camarón y le jalo la colita. Ya va. Un artiquito en la puntita. A ver, a ver, a ver. ¿Tienes la colita? Aquí tengo la colita. Déjame ayudarme. Qué bueno. Esta es la idea, disfrutarla, ¿no? Ajá. Está. Le voy a decir que a los de producción se están muriendo del hambre en este momento. Pienes a probar esto. Está deliciosa. Ustedes en casa atrévanse a hacerla. Es muy sencilla. Y la clave es que los camarones estén fresquitos, ¿verdad? Esos camarones están súper frescos. Y sabes que, bueno, a esta no le puse la rúgula. La podemos servir de las dos maneras. Pero aquí estamos viendo que todo el jugo le está cayendo a la rúgula. Uy, no, no, no. Claro, cuando lo vayas a comer... Después lo comemos la rúgula y está muy bien adentro. De restaurante, de restaurante este plato. Súper de restaurante. Muchísimas gracias, Leito, por siempre traernos buena comida. Muchísimas gracias y que la gente la pueda hacer en la casita, que es lo más importante. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nati. Ahora seguimos con mucha más información. Y yo sigo comiendo. Chao, chao. Y seguimos comiendo, que es trendeando. Bye.